Bueno, bien, como decía vos, es una fiesta en el país, gracias a gente, tú no puedes votar, que devuelva esperanza, que devuelva confianza, que viva para adelante, que proyecta el futuro, cuando estamos haciendo la palabra para no poder votar en nuestro sufragio. Por suerte, por el trabajo que tengo, la secuela se abrió en todo el mundo, la secuela se abrió en todo el mundo, que la gente que va a votar, que va a expresarse a través del voto, y para adelante que se llegan a la presidencia de paz, de hecho estuve recorriendo varias escuelas, llamando a los retornos de la religión, que trabajan con nosotros, si, el sol también ha habido buena presencia de la utilidad de mesa, por el cual se facilitó la cultura de la mesa, entre las 8 y las 8 de ellas se presentó en la presencia secretaria, y bueno, a pesar del frío, de la inclemencia climática, la gente está viniendo a votar, porque en los principios esto tiene que ser una fiesta, muchos años los argentinos no pueden votar, por lo cual es bueno que aprovechemos el tema de votar.